Fidelidad. Fidelidad. ¿Qué fue las otras? ¿Recuerdas? Paciencia. 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 Intereza. Bondad. Amor. Paz. Gozo. Gozo. Ok, seis. Hoy es siete. Ok, podemos contar. Que bueno. Que bueno. ¿Quién conoce el Parque Nacional de Yellowstone en los Estados Unidos? ¿Sí? ¿Una persona? ¿Nadie más? ¿Estudia el mundo o nada? ¿Nunca miras la televisión? Ok. Hay un parque en los Estados Unidos, ok, que tiene muchas geysers. ¿Geysers? ¿Geysers? ¿Cómo se llama? ¿Geysers? Ok, esta palabra. Son más de doscientos geysers ahí, ok, en todo el parque. Pero hay uno que sobresale del resto. Este geyser no es el más grande y sus aguas no alcanzan la mayor altura, pero es con mucho la atracción más popular allí. La popularidad de este geyser se debe únicamente a una cosa, su fiabilidad. La gente se parara en largas filas bajo un sol ardiente porque de acuerdo con un horario preciso, lanza un chorro de agua hirviendo a más de ciento setenta pies en el aire. Y es exactamente en el horario cuando lo hice. Por eso lo llamaron Old Faithful, ok, viejo fiel. No sé cómo traducir, pero se llama Old Faithful. La gente se siente atraída por la fidelidad. La fidelidad, desafortunadamente, no es algo que veamos mucho en el mundo de hoy. Antes de que podamos siquiera comenzar a ver la fidelidad en nuestras vidas, debemos comprender su definición. La definición de fidelidad, la palabra en griego es pestas. Pestas, todos dicen pestas. Pestas, ahorita pueden hablar en griego. Qué bueno, pestas, tu lección esta semana. Es la misma palabra que se traduce fe, que significa convicción de la verdad o creencia. En una de estas palabras, y uno de, un uso, lo siento, un uso de esta palabra en la Biblia se refiere en la confiabilidad. Así es como se usa pestas en Galatas, capítulo 5, versículo 22. Cuando leemos de los espíritus, los frutos del Espíritu Santo, leemos esta palabra por fidelidad. Se utiliza para describir el carácter de alguien en que se puede confiar. Fidelidad. Como ocurre con todos los frutos del Espíritu, Dios es quien demuestra más claramente este fruto. No hay nadie más fiel que Él. Se puede confiar en Dios en todo momento, a pesar de cómo se nos pueden parecer o sentir las cosas. Su fidelidad no depende de nuestra fe ni de nuestras obras. Él es fiel a su palabra y a su pueblo. Solamente, ¿ok? Solo escuche algunas de las escrituras que hablan de su fidelidad. Yo tengo muchas escrituras hoy. Lo siento, no tengo notas para todos ustedes. Y no creo que tenemos aquí tampoco. Solo necesitan confiar en mis palabras hoy. O tú puedes leer en tus Biblias. Y tenemos Biblias si necesitas una Biblia para tu casa. También tenemos. Solo pongas tu mano arriba si quieres una Biblia. Pero, tengo mucho. Entonces, yo voy a leer esto. Salmo 33, versículo 4. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Salmo 86, versículo 15. Pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. Salmo 111, versículo 7. Todo lo que hace es justo y bueno y todos sus mandamientos son confiables. Segundo Timoteo 2, versículo 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Primero Juan, capítulo 1, versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Las escrituras están llenas de la fidelidad de Dios. Hay dos tipos de fidelidad que creo que son importantes para nosotros hoy. El primero es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Podríamos seguir y seguir hablando de la fidelidad de Dios. La escritura deja en claro que tenemos un Dios en quien se puede confiar sin importar nada. La mayoría de nosotros sabemos esto en nuestra cabeza. Y incluso confesaríamos nuestra fe en Dios. Pero, ¿nuestras vidas demuestran confianza en Él cada día? Es diferente para saber en tu cabeza y explicar con tus palabras que muestranlo con tu vida cada día. Hay una diferencia ahí. ¿Cuántas personas confían en Cristo con su eternidad, pero no se mantienen fieles en Él en los vitales de la vida? La obediencia y la fe van juntas. La obediencia demuestra fe. La desobediencia demuestra falta de fe. El segundo tipo de fidelidad que podemos ver hoy es la fidelidad a Dios. La fidelidad a Dios. ¿Qué dicen las escrituras sobre la fidelidad de un creyente a Dios? La fe en Dios y la fidelidad a Él es el fundamento de la vida de un creyente. No podemos vivir una vida que agrada a Dios sin fe. Entonces, ¿cómo van juntas la fe en Dios y la fidelidad a Dios? Escuchas las escrituras. Primero Corintios, capítulo 4, versículos 1 por 2. Así que, a Apolos y a mí consideren niños como simples siervos de Cristo, a quienes nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 3 por 6. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque, de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Santiago 4 y 4. Adulteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. La fidelidad a Dios resultará en fidelidad en otras áreas de nuestra vida. Nuestra fidelidad en estas áreas, sin embargo, debe estar agregada en nuestra fidelidad a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que empezar con Dios en fidelidad? Porque como la de Dios, nuestra fidelidad no debe depender de los sentimientos, las circunstancias o el comportamiento de otras personas. Cuando nuestro enfoque es la fidelidad de Dios, pone nuestras vidas en perspectiva. Este tipo de fidelidad no es posible sin la presencia y el poder de Dios. Es por eso que Pablo lo inúmero como el fruto del Espíritu de Dios. Como el fruto que hemos estado estudiando juntos durante las últimas siete semanas, la fidelidad a Dios se desborda en otras áreas de nuestra vida. Entonces, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se manifiesta la fidelidad prácticamente a través de nosotros todos los días? Bueno, debería comenzar aquí mismo, en mi iglesia. En mi iglesia. ¿Cómo necesito ver fidelidad en mi vida? Primeramente, en mi iglesia. Comenzamos aquí porque esta es quizás la forma más importante en la que un creyente demuestra su fidelidad a Dios. Hoy parece existir la actitud de que la membresía, el compañerismo, y el servicio en un cuerpo local de creyentes es una opción. Tú puedes hacerlo si quieres. Puedes ser un miembro si quieres. Puedes servir si quieres. Puedes ayudar cuando quieres. Es como esta una opción. Pero esto no es lo que enseñan las Escrituras. Las Escrituras enseñan el otro lado de eso. Si no podemos ser fieles unos a otros, donde nuestros corazones están unidos por el Espíritu de Dios, ¿cómo podemos ser fieles en cualquier otro lugar? Si no podemos estar fieles en la iglesia, ¿cómo podemos ser fieles en las calles? Es importante empezar aquí, ayudar y servir uno al otro. Escuche en las Escrituras. En Juan 13, versículo 34 por 35. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Amense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Primero Corintios 2. Yo digo que están muchas Escrituras hoy. Primero Corintios 12, versículo 12 por 21. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo eterno. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu. Y todos compartimos el mismo Espíritu. Versículo 14. Así es. El cuerpo consta de muchas partes diferentes. No de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Pero si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes. Y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Disculpen. Continuamos en versículo 25 por 27. Esto se hace que haya armonía entre los miembros. Yo pienso que mis pulmonos no quieren ser pulmones hoy. Haya armonía entre los miembros. Afin de que los miembros se preocupen por unos, por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se la da honra, todas las partes se alegren. Todos ustedes, en conjunto, son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es un parte de ese cuerpo. Lo continúo en Efesios 4, versículo 16. Necesitamos pensar en la iglesia. El siguiente lugar para ver nuestra fidelidad es en nuestras relaciones. Nuestras relaciones. Efesios 5, 33 por capítulo 6 y versículo 9. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su marido. Hijos, obedezcan. Hijos, obedezcan. A sus padres. Porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres. 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 No hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, créenlos con la disciplina. Amén. Y instrucción que proviene del Señor. Esclavos. Obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad. Tal como servirían a Cristo. Traten de agredarlos todo el tiempo. No solo cuando ellos los observen. Como esclavos de Cristo. Hagan la voluntad de Dios con todo el corazón. Trabajan con entusiasmo. Como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensara a cada uno de nosotros por el bien que hagamos. Seguimos esclavos o libres. Versículo 9. Y ustedes, ambos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amanecen. Recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo. Y él no tiene favoritos. Este pasaje habla de todas las áreas de nuestra vida con respecto a nuestras relaciones. Necesitamos ver fidelidad en nuestras relaciones. Deberíamos ver maridos y esposas siendo fieles el uno al otro. La relación entre padres y hijos debe demostrar fidelidad. Debemos ser fieles a las personas para las que trabajamos y con las que trabajamos. Sé que a veces no le agrado mucho a mi esposa. Lo hago enojar todo el tiempo. Pero no importa lo enojada que la haga, ella todavía me ama. Gracias a Dios. Y en su amor por mí, ella permanece fiel. ¿Ok? Ella permanece fiel por su amor. Esa debería ser la historia de todas nuestras relaciones. ¿Ok? Dios nunca se rinde con nosotros. Así que nunca debemos renunciar a los demás. Es un reflejo directo del carácter de Dios. Finalmente, necesitamos entender acerca de nuestra fidelidad con nuestros recursos. Recursos. Con nuestros recursos. Cuando pensamos en la palabra recursos, muchos de nosotros solo pensamos de dinero. Esos son mis recursos, David. Tuvimos el diezmo, entonces tienes los recursos. Pero hay otros recursos en nuestras vidas. Tenemos muchos recursos. Cuando se trata de fidelidad, necesitamos aprender cómo pensar de todo lo que tenemos. No solo que está en nuestras bolsillas. ¿Ok? Nuestros recursos son todo lo que Dios nos ha concedido por su gracia. Nuestro trabajo. ¿Ok? Jogar, dinero, propiedad, automóviles, comida, computadores, educación. Posición, posesiones. La lista sigue y sigue. Si te tomas un momento y cierres los ojos y piensas en todo lo que tienes. Hasta el último par de calcitines y zapatos. Estos son tus recursos. ¿Ok? Si puedes imaginar todo lo que tienes en tu casa. Cerras tus ojos conmigo. Imaginas tu casa. No imaginas la casa de tu prójimo. Tu casa. Y imaginas todo lo que tienes allí en tu cuarto. Mira. Mira alrededor. Mira a tu izquierda y a la derecha. Por enfrente y por detrás. ¿Qué tienes en tu cuartito? ¿Muchas cosas? ¿Tienes cosas en tu casa? ¿Puedes verlos? Todos son tus recursos. Todos pueden usar estas cosas. Pero bien del Señor. Pero reino de Dios. Todo lo bueno que recibimos es de Dios. Él da a su pueblo no solo para satisfacer nuestras necesidades. Sino para que podamos hacer una bendición para los demás. Y dar a conocer su gloria en toda la tierra. Por eso usamos nuestros recursos. Escuchen lo que dice su palabra al respecto. En Lucas 16, versículo 13. Nadie puede servir a dos amos. Pues, odiar a uno y amar al otro. Será leal a uno y despreciar al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Colincenses 1, versículo 16. ¿Por qué? Por medio de él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las cosas que no podemos ver. Tal es como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de él y para él. Colincenses 3, versículos 23 y 24. Trabajen en buena gana en todo lo que hagan. Como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensara con una herencia. Y que el amor a quien sirven es Cristo. Fidelidad. 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 El ejemplo más grande que podríamos tener de fidelidad es Jesucristo. Amén. Es por su fidelidad que podemos celebrar hoy. Hoy es Pascua. La día de resurrección. ¿Entiendes eso? Eso es las buenas noticias para nosotros. Hoy es Pascua. Hace tres días, nuestro Rey Jesús fue arrestado, golpeado, asesinado y puesto en una tumba. Después de tres días de silencio, Dios, en su fidelidad, resucitó a su Hijo de entre los muertos, derratando la tumba y dándonos nuestra victoria eterna. Por eso la fe de un cristiano es más grande que cualquier otra fe en el mundo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios está viviendo. No está en la tumba. ¿Te entiendes esto? Esas son las buenas noticias. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios está vivo y nos invita todos los días a vivir con Él. Queremos celebrar juntos hoy la muerta, la sepultura y la resurrección de Jesús. Para hacer eso vamos a compartir en la cena del Señor juntos. Yo quiero leer sobre esto, ¿ok? En Lucas, capítulo 22, versículo 14, por 19. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo, he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto. Tomen esto. Y repártanlo entre ustedes. Pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos. Lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo. El cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Gracias.